Uno de los primeros, el presidente Mauricio Macri que a través de una red social hoy comunicó sobre la muerte del ex presidente Fernando de la Rúa, Fernando de la Rúa que venía por un cuadro de salud muy deteriorado, ya había sido internado el primer día del año, el primero de enero y ya a partir de ese momento le practicaron varias intervenciones quirúrgicas y ya su salud que estaba muy deteriorada, finalmente hoy el presidente Mauricio Macri anunció que se había muerto, de esta manera lo hizo, lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa, su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos, acompañamos a su familia en este momento, muy temprano de la mañana, antes de las 8 de la mañana, el primer mensaje en redes sociales, el del presidente Mauricio Macri, sin embargo no fue el único de Ricardo Alfonsín, lamento el fallecimiento de Fernando de la Rúa a un hombre de Estado que cumplió con aciertos y errores, distintas responsabilidades, siempre con el voto popular y la mejor intención, acompaño en el dolor a su familia, Raúl Alfonsín, padre de Ricardo Alfonsín había protagonizado con de la Rúa una interna allá en 1983 y finalmente en esa interna surgió que Raúl Alfonsín iba a ser el candidato a la presidencia. El saludo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o las condolencias, en realidad ya dicen mis condolencias a la familia y los seres queridos del ex presidente Fernando de la Rúa en este momento tan doloroso de María Eugenia Vidal, no es la única, tenemos más mensajes sobre todo como se dan ahora, a través de las redes sociales, Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete lo que dice es a los 81 años ha fallecido el doctor Fernando de la Rúa, un hombre honesto a quien he tratado y que no dudo que como presidente de la nación quiso hacer las cosas bien mi respeto a sus familiares y allí hace un vínculo, un link a la cuenta de otra red social de Facebook. Y el saludo también de Esteban Bullrich, lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa hombre de democracia y de fuerte vocación en el servicio público. Habla. Escuchábamos al canciller Forí y decíamos también de las condolencias y los mensajes en redes sociales recién leíamos el de Esteban Bullrich, el senador de la provincia de Buenos Aires y este de Graciela Ocaña, mis condolencias a la familia y amigos por el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa, algunos más extensos, otros más escuetos. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires también se sumó, acompaña a toda la familia y seres queridos del ex presidente Fernando de la Rúa en este difícil momento. Mi reconocimiento a su trayectoria en la historia política de nuestra ciudad y nuestro país. Claro, fue el primer jefe de gobierno electo a partir de la reforma de la constitución. Que en paz descanse, dice Horacio Rodríguez Larreta. José Luis Gioja, lamentamos profundamente el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Nuestras sinceras condolencias a todos sus familiares y seres queridos, autoridades del partido justicialista a nivel nacional, como en este caso que también se suman a los saludos y a las condolencias por la muerte del ex presidente. Envío mis condolencias, dice José Alperovich, ex gobernador de la provincia de Tucumán. Envío mis condolencias a los seres queridos del ex presidente Fernando de la Rúa, de Alperovich. Acá el de Gustavo Bordet, entrerriano. Lamentamos la muerte del ex presidente Fernando de la Rúa. Mis condolencias a sus familiares y amigos en este doloroso momento. Recién nos contaba Marcelo Peláez de la entrada también de algunos familiares, incluso de su mujer, de Inés Pertiné, que estuvo un ratito nada más. Y en un rato vamos a compartir qué fue lo que dijo. Jorge Capitanich, ex jefe de gabinete de la nación también. Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Mis condolencias a toda su familia. Y también teníamos otro de Sergio Uñac, gobernador de San Juan. Lamentamos el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. En este momento de profundo dolor acompañamos en el sentimiento a su familia. Casi todos en este mismo sentido, el acompañamiento a su familia. Marcos Peña, el jefe de gabinete. Dicen mis condolencias para Inés y toda su familia, a toda la familia del ex presidente de la Rúa. Que Fernando descanse en paz a Marcos Peña que veíamos recién en el palco y posiblemente vaya a acercarse, tal como lo hizo el presidente Mauricio Macri allí al Congreso de la Nación, al Salón de los Pasos Perdidos. Juan Manuel Urtubey, también el precandidato a vicepresidente junto con Roberto Olavaña. Lamento el fallecimiento de Fernando de la Rúa. Mis condolencias a su familia y que descanse en paz. En este sentido todos pronunciándose a través de las redes sociales. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nuestras condolencias a familiares y amigos del ex presidente Fernando de la Rúa. El mensaje de Cristina Fernández de Kirchner. Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, que también se suma a los saludos. Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Digo saludos a su familia. Un saludo muy especial a su familia y amigos en este difícil momento. Por supuesto a la mujer y a los tres hijos de Fernando de la Rúa. Hernán Lombardi, falleció Fernando de la Rúa. Una vida de trayectoria democrática dedicada al servicio público. Honrado de haberlo acompañado en tiempos difíciles. El mensaje de Hernán Lombardi que actualmente forma parte del gobierno de Mauricio Macri. Por supuesto es la muerte de Fernando de la Rúa a los 81 años. Uno de los temas de este 9 de julio. Silvia.